La construcción del recinto fiscal continuará en Ciudad Obregón porque representa la creación de nuevos empleos que darán certeza a las familias del sur del estado y porque le seguiremos apostando al crecimiento de Cajeme, aseguró el gobernador Guillermo Padrés. Al término de la reunión con el grupo de madrugadores de Hermosillo, donde el mandatario de Sonora entregó al empresario Félix Tonela Luquen el reconocimiento al forjador del año 2011, reiteró el apoyo incondicional a Cajeme y rechazó la opción de detener la obra y dar para atrás el proyecto que vendrá a beneficiar con empleo y seguridad social a decenas de familias. Aseguró que se continuará buscando recursos para garantizar la conclusión de uno de los proyectos que detonará Cajeme y se comprometió a invertir lo que sea necesario no solo para el recinto fiscal, sino en pavimentación, obra pública y en infraestructura necesaria para apostarle a Cajeme. Acompañado de su esposa y presidenta del DIF Sonora, Ivette Agrino de Padrés, así como del presidente municipal de Hermosillo, Javier Gándara Magaña, y su esposa Marcela Fernández de Gándara, presidenta del DIF Hermosillo, el gobernador Padrés felicitó al galardonado y a nombre de los empresarios y ciudadanos sonorenses, agradeció el esfuerzo por fortalecer la economía del Estado, a través de su carácter emprendedor. Vamos a fortalecer y terminar el recinto fiscalizado, es una excelente oportunidad que tenemos para poder seguir impulsando el crecimiento del sur del Estado, nosotros le estamos apostando a Cajeme, le estamos apostando al sur de Sonora y este es uno de los proyectos que estoy seguro que va a detonar, no se detiene absolutamente nada, al contrario, vamos a seguir buscando recursos, invirtiendo lo que sea necesario para garantizar el crecimiento y los empleados que necesita Oregón, tienen todo el apoyo del gobierno del Estado.